Hola a todos mis amigos del YouTube y a todos mis suscriptores un especial saludo. Hoy quiero enseñarles cómo podemos hacer esta gorrita en foamy o goma eva de estos pajaritos furiosos. Bien, ya he cortado todas mis piezas, de esta he cortado seis. Ahora lo que voy a hacer es, voy a aplicar pegamento a cada una de estas partes. Teniendo ya todas mis partes con pegamento, entonces lo que voy a hacer es, voy a empezar a pegarlas. Voy a empezar de la parte de la punta. Tengo pegadas estas dos, entonces vamos a pegar la tercera. También de la misma manera, vamos a empezar siempre desde acá. ¿Por qué? Porque si por alguna razón nos ha quedado una más larga que la otra, acá nos va a quedar feo. Entonces la idea es dejarlo así, que acá después lo podemos arreglar. Vamos entonces a pegar la siguiente. Llevo una, dos y tres, entonces voy a colocar la número cuatro. Una, dos, tres y cuatro, y ahora voy a pegar la número cinco y la número seis. Bien, tengo entonces ya las seis partes. Ahora lo que voy a hacer es, cerrar acá, tratando de que acá nos queden perfectas las seis uniones. Entonces vamos a cerrar esta abertura que nos ha quedado. Bien, entonces ahora vamos a colocar la parte del pecho. Vamos a tratar de que nos quede más o menos por acá. Reafirmamos el pegue. Y tenemos ya la parte del pecho. Ahora vamos a colocar entonces el pico. Voy a hacerlo con silicona caliente, entonces lo primero que voy a hacer es, voy a colocar silicona acá en esta parte. Y voy a venir y la voy a pegar acá. Voy a meter la mano por debajo para poder hacer suficiente presión de los dos lados. Estando así, voy a dejar que se seque un poco la silicona. Vamos ahora entonces a terminar de pegar el pico. Gracias. Voy a colocarle ahora entonces la parte de abajo del pico. Vamos a colocarla justo acá. Queda un poco mal. Bien, tenemos entonces a nuestro pájaro ya, acá. Ahí ya se le ve el pico. Ahora vamos a lo que es el pegado de los ojos. Vamos entonces a colocarle los ojos justo acá. Lo voy a hacer con silicona caliente. Y los voy a colocar justo acá encima del pico. Dentro de lo blanco del ojo le coloqué una bolita de foamy negra. Y ahora vamos a colocarle entonces lo que son las cejas. Como ellos son unos pajaritos bravos, entonces las cejas van así. Las voy a colocar en la parte blanca del ojo. Ojo, acá me alcanzó a quedar en lo blanco. pegamos bien. Y ya lo tenemos ahí con las cejas y los ojos. Ahora lo que voy a hacer es voltearlo para colocarle la cola. Vamos a buscar más o menos a esta altura. Y le vamos a pegar la colita. Ahora solo nos queda, entonces, con las tizas o los óleos darle un poquito de sombreado por acá. Para darle, entonces, los acabados a nuestro proyecto. Entonces lo vamos a sombrear así. Bien, acá está ya entonces mi hijo luciendo su gorro. Vamos entonces a mirar por la parte de atrás cómo quedó con la colita. Ahí está ya para la cabeza. Bien, si no lo desean para gorro, sino de pronto para colocarlo sobre una mesa de noche o simplemente para decoración, entonces vamos a cortar un círculo del mismo tamaño de esta circunferencia y le vamos a colocar una base y nos va a servir para pararlo sobre alguna superficie.